Tal como sucedió en el año 2014 con las denominadas cuarimbas, las instalaciones del Ministerio para Hábitat y Vivienda, ubicada en el municipio Chacao, una vez más, ha sido atacada por los grupos violentos que generalmente están en esta zona, en el estado Miranda. Nos acompaña el Ministro para Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo. Ministro, ¿nos puede destacar qué fue lo que sucedió en las instalaciones de esta sede del Ministerio? No, cumplimos con informarle al país que lamentablemente hemos sufrido el octavo ataque por grupos terroristas que en el día de hoy, 8 de mayo, aproximadamente las 5 y 30 de la tarde, cuando se desplazaban por toda la avenida Francisco de Miranda, grupos encapuchados, se dieron a la tarea de atacar nuevamente el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Específicamente donde nos encontramos en el piso 6, donde tenemos destacadas las oficinas de los convenios internacionales. En esta oficina específicamente, donde nos encontramos, fue impactada por una metra, la metra quedó en el lugar donde nos encontramos, de los hechos, el vidrio donde impactó y prácticamente se vino completo todo lo que fue la lámina de vidrio. Si podemos acá visualizar, en este escritorio trabaja un ingeniero joven de 25 años, que pudo haber sido dañado seriamente, herido, por los destrozos de unos terroristas, que andan siguiendo las líneas políticas de una derecha violenta, violenta, que no atiende el llamado al diálogo, que no atiende a participar en todas las conversaciones que nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro, los ha estado invitando en los recientes días. De acá sale directamente la denuncia para la Fiscalía del Ministerio Público, para que se aperture la investigación correspondiente. Se le da inicio a todas las investigaciones. Nosotros acá disponemos de estos elementos de convicción, estas evidencias físicas que han quedado en el lugar, pero nuevamente nosotros hacemos un llamado a la paz, un llamado a la paz. No es posible que estemos poniendo en peligro a jóvenes, trabajadores, un ingeniero civil de 25 años en su lugar de trabajo. Gracias a Dios, el ingeniero había salido a una consulta para uno de estos convenios en la oficina que está absolutamente al lado donde sucedieron estos hechos. Tenemos que reflexionar y hacer un llamado constante a la paz, a toda nuestra patria, para que estos grupos de ultraderecha violentos cesen el ataque contra nuestros jóvenes. Aquí pudo haber sido seriamente herido o hasta perdido la vida un joven ingeniero trabajador en su lugar de trabajo. No le estaba haciendo nada a nadie, estaba trabajando, solo por las aspiraciones políticas de aquellos que están liderizando a todos estos grupos. Hacemos un llamado a la paz, a la conciencia ciudadana, a la tranquilidad, para que podamos convivir. Nosotros estamos trabajando en todas nuestras instalaciones. Nosotros estamos construyendo viviendas, llevándole felicidad al pueblo. Y vamos a seguir avanzando, la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Déjenos trabajar y que podamos convivir en paz. Es un llamado que hago a toda la colectividad, a toda la comunidad, a toda la sociedad venezolana, para que nosotros podamos ir a nuestros espacios de trabajo con nuestra familia, por nuestras vías y no exponer a los jóvenes a estos daños. Así que de inmediato esta denuncia sale en este momento para la Fiscalía del Ministerio Público para que se dé inicio a las averiguaciones correspondientes. Bien, son las declaraciones del ministro Manuel Quevedo, ministro de Hábitat y Vivienda. La denuncia, el ataque a las instalaciones de esta sede ministerial, la octava, en los últimos 3, 4 años de las denominadas guarimbas que se desarrollan en el municipio Chacao. Precisaba que se tomarán las acciones correspondientes. La denuncia ante el Ministerio Público de estos sucesos y eventos que se han desarrollado en esta sede del Ministerio de Hábitat y Vivienda. Y es importante destacar que según cifras oficiales, hasta la fecha, más de mil establecimientos han sido atacados en el territorio nacional. A ellos se suman más de 100 unidades de transporte superficial y entre los establecimientos también incluyen instituciones educativas y centros de salud. Con esta información nosotros vamos a devolver el pase a los estudios. Adelante.